Y la producción de tejas y ladrillos alcanza el rango de tradición histórica en Cuba, pero pese a la consagración de alfareros, esta tarea no escapa a numerosos problemas. Desde Santi Espíritus, Anderla y Guerra Blanco nos amplía. Santi Espíritus es una de las provincias de mayor reserva de barro en la isla. El proceso de fabricación es complicado y requiere de la dedicación esmerada de un alfarero. El material casi siempre sale, a veces se mete alguno que está húmedo, que tiene humedad y otro seco, pero para emparejarlo se le da, si está bastante seco, se le pueden dar dos días de humo. Humo es calor, que es el que va sacando, nosotros decimos humo, pero es calor. Se le da calor, bota la humedad y se debe de arrancar en caliente. Dejarlo encendido el horno, dándole calor de la noche entera y al amanecer en caliente arrancar con él para que no exploten las piezas. Este oficio tiene una tradición histórica en la isla. La producción de piezas de cerámica se remonta hasta los aborígenes y luego a la etapa colonial. Tremenda calidad la teja, bueno, ella dura muchísimos años, cuatro, treinta, cuarenta años. Puedo venderle por cuentas propias a todas las empresas, pero bueno, no he hecho mucho con esto, no he hecho más con esto y estoy haciendo lo que pueda. El precio de los ladrillos y tejas es de unos cincuenta pesos y tiene una buena aceptación entre la población. Yo le vendo a todas las empresas, le he vendido a todas las empresas en Cuba. Reportó desde Santi Espíritus, Underline, Guerra Blanco.